Nacional y el Ministerio de Educación presentan Aprendo en Casa Ministerio de Educación Gobierno del Perú El Perú Primero Programa de Intervención Temprana PRITE Buenos días mamá, papá, familia en esta nueva semana de Aprendo en Casa Les traemos un nuevo programa producido por el Ministerio de Educación Elaborado para las niñas y los niños de 24 meses de edad Con necesidades educativas especiales asociadas a discapacidad o en riesgo de adquirirla Hoy los invitamos a participar de la actividad Conozco o interactúo con la enfermera o el enfermero Donde las niñas y los niños aprenderán a colaborar con su enfermera o enfermero A comunicarse con ella o él a través del lenguaje verbal o no verbal Y a expresar sus necesidades, emociones e intereses al interactuar con un adulto Ahora sí, listos para la actividad Ubica un espacio del hogar donde la niña o el niño y tú Se sientan cómodos para escuchar una linda historia Elaborada por la Dirección de Educación Básica Especial ¿La escuchamos? Sala de espera La sala de espera es una fiesta A pesar de que los niños tienen fiebre, cólicos y otras dolencias más Ellos sonríen porque Hugo otra vez se ha colocado su nariz roja de payaso Y va midiendo la temperatura a cada niño ¿Cuál es tu nombre? Pregunta cada paciente ¡Braulio! Responde un pequeño de 3 años Pues para ti, un rugido que quita el dolor ¡Gurl! Dice Hugo mientras el niño sonríe olvidando el dolor ¿Cuál es tu nombre? Pregunta a otro paciente ¡Floriana! Dice una niña de largas trenzas Pues para ti, un silbido que aleja las lágrimas Dice Hugo silbando la tonada de una canción ¡Qué enfermero tan comprometido! Dicen los familiares de los niños La sala de espera sigue siendo una fiesta A pesar de que los niños tienen fiebre, cólicos y otras dolencias más Sonríen porque Hugo el enfermero con amor y paciencia atiende a los niños ¿Te gustó el cuento? Te recordamos que esta actividad está dirigida para las niñas y los niños de 24 meses de edad Donde conocerán y aprenderán a interactuar con la enfermera o el enfermero Continuamos Ahora, llama a la niña o al niño por su nombre y dile con emoción Micaela, vamos a jugar a la enfermera Imaginemos que iremos al médico y que tu tía Lucía será la enfermera Vamos a cambiarnos de ropa para ir al doctor Ve junto a ella o él y ayúdala si es necesario a cambiarse de ropa Ahora, acércate donde está la persona con quien coordinaste que haría de enfermera Y con ayuda de tu imaginación, juega a la niña o el niño que van al médico Dile, Micaela, vamos camino al médico Mientras lo dices, camina por la casa como si estuvieras yendo a algún lugar Pero antes, dile Primero veremos a la enfermera o enfermero y la saludaremos con un hola o un gesto Ella te dirá algunas cosas como levanta tu brazo, baja tu brazo, abre la boca, sube ahí, baja y prestaremos atención a sus indicaciones Quien tiene el rol de enfermera o enfermero se presentará y le preguntará a la niña o el niño su nombre Permite que responda, pero si observas que necesita ayuda, apóyala o apóyalo Luego de presentarse, la enfermera o enfermero le dará algunas indicaciones como levantar el brazo o abrir la boca para medirle la temperatura Al terminar la actividad, dile con alegría, te felicito, eres muy hábil Mientras lo haces, puedes besarlo y abrazarlo Familia, recuerda, dale la confianza para que pueda contarte las cosas que lo hacen feliz Pero también las cosas que lo ponen triste Ofrécele la comodidad para que se pueda expresar y comunicar Si lo haces desde ahora, lo hará también cuando crezca Ubícate delante de la niña o el niño Agáchate y colócate a su altura y míralo a los ojos Esto permitirá una verdadera conexión contigo Le brindará confianza, comodidad, seguridad y facilitará la comunicación al permitir que entienda lo que quieres decirle Quizá no realice la actividad en la primera oportunidad Deja que haga las cosas en su tiempo y a su manera Si se equivoca y se molesta, anímalo a volver a intentarlo Considera que como todo aprendizaje, es una cuestión de madurez Depende de la misma niña o del mismo niño Ayúdalo solo si te lo pide O cuando veas que lo necesita Finalmente, mamá, papá, debes tener en cuenta que Si la niña o el niño presenta discapacidad motora Si no puede quedarse de pie sin ayuda, puede realizar las actividades sentado en una silla de madera En su coche o silla neurológica También puedes arrodillarte detrás de ella o él para que se apoye en tu pecho Si presenta dificultades para caminar sin apoyo, puede sujetarlo de una mano, de ambas manos o tomarlo por debajo de las axilas Si la niña o el niño presenta discapacidad visual Recuerda que es fundamental estimular la visión si tiene resto visual Para ello, trata de usar colores que tengan gran contraste Como el blanco y negro o amarillo y azul Es importante estimular los otros sentidos para que obtenga la información que no logra recibir mediante la vista Para eso, puedes hacer que explore los objetos con las manos Si la niña o el niño presenta discapacidad auditiva Si la familia conoce la lengua de señas peruana Utiliza las señas para denominar a los profesionales Partes del cuerpo, cosas y acciones Si la familia no conoce la lengua de señas peruana Mientras la familia va aprendiendo la lengua de señas peruana Establece una seña o gesto particular para los profesionales Partes del cuerpo, cosas y acciones Si tiene implante coclear o si utiliza audífonos y usa sus restos auditivos Trata de realizar las actividades en un ambiente sin ruido Para que pueda poner mayor atención a tu voz Háblale con un volumen alto y de forma clara para que pueda escucharte mejor Fíjate que esté mirando tus labios cuando le hablas Y señálale con el dedo los elementos que usarán en la actividad Háblale siempre por el lado que tenga más resto auditivo Si la niña o el niño presenta otras alteraciones sensoriales Si se incomoda cuando le tocas las manos o cuando intentas hacerle caricias Anticípale diciéndole que lo vas a tocar Y hazlo por periodos cortos Solo lo necesario Si se incomoda con los ruidos fuertes Traten de mantener un volumen de voz moderado Tengan cuidado al cerrar las puertas o al dejar caer objetos al suelo Si la niña o el niño presenta alertas de trastorno del espectro autista Es importante contarle previamente las acciones que realizarán Y establecer un lugar tranquilo para realizar las actividades Pues en ocasiones el ruido puede incomodarlo Si no logra culminar toda la actividad o juego propuesto porque llora o se cansa Dale un tiempo para que descanse o se calme Luego retomen para tratar de terminar la actividad Si la niña o el niño presenta sordo o ceguera Selecciona un lugar de la casa para cada actividad y respeta ese orden Si las actividades se realizan en el mismo sitio Podrá anticipar con mayor facilidad las acciones de cada momento del día Trata de usar siempre el mismo perfume y los mismos objetos personales Para que pueda identificarte rápidamente La mamá o cuidadora puede usar siempre los mismos aretes Y el papá o cuidador el mismo reloj Haz que los explore y así pueda relacionar el objeto con la persona Si la niña o el niño presenta multidiscapacidad Anticípale cada actividad Explícale con palabras claras y también muéstrale los objetos Exploren el espacio y los materiales antes de cada acción Si las actividades propuestas son muy difíciles de realizar Para la niña o el niño Puedes hacer solo una parte de la actividad O puedes brindarle el apoyo físico que necesita Llegamos al final de esta edición Hoy las niñas y los niños de 24 meses de edad Con necesidades educativas especiales Aprendieron a colaborar con su enfermera o enfermero A comunicarse con ella o él A través del lenguaje verbal o no verbal Y a expresar sus necesidades Emociones E intereses al interactuar con un adulto Los invitamos a la siguiente actividad Elaborada para niñas y niños de 36 meses de edad Con necesidades educativas especiales Asociadas a discapacidad O en riesgo de adquirirla Aprendo en casa Programa de intervención temprana PRITE Buenos días mamá, papá, familia Continuamos con una edición más de Aprendo en casa Para las niñas y los niños de 36 meses de edad Con necesidades educativas especiales Asociadas a discapacidad O en riesgo de adquirirla El tema de la actividad de hoy Colaboro con la peluquera o el peluquero Donde las niñas y los niños aprenderán A colaborar cuando la o el peluquero Le corte el cabello A seguir indicaciones y manifestar sus inquietudes Por medio del lenguaje verbal o no verbal Y a expresar sus necesidades Emociones e intereses Al interactuar con un adulto Ahora sí, listos para la actividad Ubica un espacio del hogar donde la niña o el niño y tú Se sientan cómodos para escuchar el cuento La visita a la peluquera Elaborado por la Dirección de Educación Básica Especial ¿Listos para la historia? Hoy, papá Jorge ha despertado muy contento Sebastián cumple tres años Mamá Olivia le ha preparado una rica torta de chocolate Su favorita Mamá lo abraza Juegan un momento y luego se van a la cocina Mientras Jorge prepara el desayuno La mamá le dice Jorge, en la noche tomaremos unas fotos de Sebastián Con su torta para enviarla a la familia Pero antes debe cortarse el cabello La vez pasada sintió algo de miedo Ahora está más grande Es mejor ir preparados Tienes razón Vamos juntos Así estará más tranquilo Por la tarde Caminaron hacia la peluquería Llevaban de la mano a Sebastián Al entrar La peluquera los recibió con una gran sonrisa Tenía una bata con figuras de niños El asiento era un carrito y había juguetes Sebastián miró emocionado el carrito Y con su mirada le pidió a papá Jorge que lo suba Mamá Olivia le alcanzó un juguete para que se entretenga La peluquera le dijo Hola Sebastián, hoy vamos a cortarte el pelo Estarás más bonito y hermoso Le puso su capa de plástico con figuras de juguetes Acarició su cabello y cantando empezó a recortarlo Un poquito por la izquierda Un poquito por la derecha Y emparejó el tamaño por la parte de atrás Papá Jorge lo hacía jugar con un juguete Mamá Olivia le tomaba fotos Sebastián estaba muy feliz Ya no tenía miedo, era muy valiente Listo Sebastián, le dijo la peluquera Te portaste bien y estás más bonito y hermoso ahora Sebastián bajó del carrito Mamá Olivia le dijo ¿Qué se dice Sebastián? Y él contestó Gracias Te recordamos que esta actividad está dirigida para las niñas y los niños de 36 meses de edad Donde aprenderán a colaborar con la peluquera o el peluquero Continuamos Ahora llama a la niña o al niño por su nombre y dile con entusiasmo Manuel, vamos a jugar al peluquero Imaginémonos que iremos a la peluquería para que te corten el cabello Y que tu abuelo Juan será el peluquero Acércate donde está la persona que hará de peluquero Y con ayuda de tu imaginación Ayuda a la niña o al niño a jugar que van en camino Dile Manuel, vamos camino al peluquero Mientras lo dices, camina por la casa como si estuvieras yendo a algún lugar Luego, dile Al ver al peluquero los saludaremos con un hola o un gesto Él te dirá, siéntate aquí, quédate quieto o mueve la cabeza Y nosotros estaremos muy atentos a sus indicaciones Quien tiene el rol de peluquero se presentará y preguntará a la niña o el niño su nombre Permite que responda solo Pero si observas que necesita ayuda, apóyalo Luego de presentarse, el peluquero le dará algunas indicaciones Como quedarse quieto O mover la cabeza de un lado a otro para poder cortarle el cabello Familia, recuerda Felicita a la niña o al niño cada vez que termine una actividad Así empezará a sentirse bien con sus logros Crecerá su autoestima y se comportará de la manera como tú lo has estimulado Quizá no realice la actividad en la primera oportunidad Deja que haga las cosas en su tiempo y a su manera Si se equivoca y se molesta, acompáñalo y anímalo a volver a intentarlo Dale la confianza para que pueda contarte las cosas que lo hacen feliz Pero también las cosas que lo ponen triste Ofrécele la comodidad para que se pueda expresar y comunicar Si lo haces desde ahora, lo hará también cuando crezca Ubícate delante de la niña o el niño Agáchate y colócate a su altura Míralo a los ojos Esto permitirá una verdadera conexión contigo Le brindará confianza, comodidad, seguridad Facilitará la comunicación y permitirá que entienda lo que quieres decirle Finalmente, mamá, papá, debes tener en cuenta que Si la niña o el niño presenta discapacidad motora Si no puede quedarse de pie sin ayuda, puede realizar las actividades sentado en una silla de madera En su coche o silla neurológica También puedes arrodillarte detrás para que se apoye en tu pecho Si presenta dificultades para caminar sin apoyo, puedes ayudar sujetándolo de una mano De ambas manos o tomarlo por debajo de las axilas También puede realizar las actividades desplazándose en su andador, coche o silla neurológica Si la niña o el niño presenta discapacidad visual Recuerda que es fundamental estimular la visión si tiene resto visual Para ello, trata de usar colores que tengan gran contraste como el blanco y negro o amarillo y azul Es importante estimular los otros sentidos para que obtenga la información que no logra recibir por la vista Para eso, puedes hacer que explore los objetos con las manos Usando las manos puede obtener información sobre su tamaño, forma y textura Si la niña o el niño presenta discapacidad auditiva Si la familia conoce la lengua de señas peruana Utiliza las señas para denominar las ocupaciones Personas, familiares, animales, partes del cuerpo, entre otros Si tiene implante coclear o se utiliza audífonos y usa sus restos auditivos Trata de realizar las actividades en un ambiente sin ruido para que pueda poner mayor atención a tu voz Háblale con un volumen alto y de forma clara para que pueda escucharte mejor Fíjate que esté mirando tus labios cuando le hablas Y señálale con el dedo los elementos que usarán en la actividad Háblale siempre por el lado que tenga más resto auditivo Si la niña o el niño presenta otras alteraciones sensoriales Si se incomoda cuando le tocas el cabello Hazlo solo en las ocasiones que sea indispensable Anticipándole que lo vas a tocar Si se incomoda al tocar la goma con la punta de los dedos Puedes darle una pequeña herramienta para que manipule la goma Como un palito de madera o un pincel Si la niña o el niño presenta alertas de trastorno del espectro autista Si no te mira a los ojos puedes agacharte y ponerte más cerca Incluso cara a cara Cuando te mire a los ojos puedes aprovechar para decirle que acción o juego van a realizar Si no logra culminar toda la actividad o juego propuesto porque llora o se cansa Dale un tiempo para que descanse o se calme Luego retomen y traten de terminar Si la niña o el niño presenta sordo ceguera Dedica un momento del día para realizar la actividad Trata de que este momento sea parte de su rutina Mantener una secuencia de acciones permite que la niña o el niño Tenga la noción de tiempo y pueda anticipar lo que sucede en cada momento del día Selecciona un lugar de la casa para cada actividad y respete ese orden Si las actividades se realizan en el mismo sitio La niña o el niño podrá anticipar con mayor facilidad las acciones Si la niña o el niño presenta multidiscapacidad Si le cuesta desplazarse de forma independiente Lo puede hacer con tu apoyo o usando su andador o silla neurológica Realicen las actividades en un lugar sin ruido Y usa materiales de colores vistosos y de gran contraste Hemos llegado a la parte final del programa Hoy las niñas y los niños de 36 meses de edad Con necesidades educativas especiales asociadas a discapacidad o en riesgo de adquirirla Aprendieron a colaborar cuando la o el peluquero le corta el cabello A seguir indicaciones y manifestar sus inquietudes por medio del lenguaje verbal o no verbal Y a expresar sus necesidades, emociones e intereses al interactuar con un adulto Nos volveremos a encontrar en una próxima edición ¡Hasta pronto! El Perú Primero